Hola y bienvenidos a todos a esta Expansión Live. Soy Eladio González y el día de hoy vamos a conocer los resultados del primer ranking de las empresas más innovadoras de México que hemos realizado en colaboración Great Culture to Innovate y Expansión. Me acompaña Michelle Ferrari que es CEO de Great Culture to Innovate que nos va a explicar un poco cómo se ha realizado este ranking. Pero antes déjenme explicarles en qué va a consistir este live del día de hoy. Vamos a conocer a todas las empresas que han sido parte de este primer listado que están divididas en dos categorías. De más de 500 colaboradores y de menos de 500 colaboradores. En total 24 empresas que ya pueden decir que tienen una cultura apta para innovar. Michelle, ¿cómo estás? Hola Eladio, ¿cómo estás? Pues aquí feliz, igual que tú, de darles el gran agradecimiento también a Expansión por apostar por este camino de innovación a través del recurso humano que es la cultura que todos sabemos que impacta muchísimo en todo lo que hacemos en las organizaciones. Así que aquí para celebrar junto con ustedes y obviamente agradecerle a las empresas que confiaron y confían en esta metodología como socios fundadores de este primer año que está saliendo este primer ranking. Y pues finalmente también a todo el equipo de Great Culture to Innovate que hace esto posible al igual que el de Expansión. Así que muchas gracias Eladio, feliz de estar aquí. No, y gracias. Nosotros encantados de tenerte. Pero antes de comenzar a revelar cuáles son las empresas que forman parte de este primer listado de las empresas más innovadoras de México, me gustaría hacerte algunas preguntas, Michelle. Hoy veremos a varias empresas, como digo, inaugurar este ranking, pero cuéntanos qué tuvieron que realizar las empresas que hoy participan en este ranking para estar con nosotros esta tarde. Pues mira, en principio, Eladio, creo que lo primero que hay que tener en mente es la importancia de lo que significa el capital humano en una organización. En segundo lugar, creo que el tema y el momento de la innovación es enorme, ¿no? Lo hemos vivido en COVID, lo hemos vivido a través de todo lo que hay que hacer para estar vivos, presentes, renovándonos, transformándonos. Entonces, las organizaciones que creen en este tema de la innovación a través de su gente, pues han tenido que pasar por un assessment, por un tema de un cuestionario, de una metodología que está comprobando que están haciendo lo correcto para que estas organizaciones puedan innovar y estén ahí presentes en este tema tan puntual para todos nosotros hoy día, ¿no? Así que han sido certificadas y estamos aquí hoy celebrando este tema. Más allá de la certificación y de, pues, el autoanálisis, ¿no?, que supone esta evaluación, ¿qué significa ser una empresa Great Culture to Innovate? Pues, mira, la verdad es que es una metodología, la digo, que cumplen ciertos criterios estas organizaciones, ¿no?, de cuatro grandes pilares que medimos que no se queda nada atrás el tema de diversidad, que todos sabemos que es un tema ancla para la parte de innovación. ¿Cómo las organizaciones promueven este compromiso, esta conexión de una visión tan innovadora, el liderazgo y, finalmente, cómo trabajan en equipo para lograr toda la agilidad, todo el tema del design thinking que requieren hoy estos equipos y el empoderamiento, ¿no?, para poderlo lograr. Así que, finalmente, son cuatro ejes muy, muy centrados en lo que produce innovación en una organización y, pues, finalmente, han pasado esta calificación. Están aquí presentes esta primera generación de muchas, espero por venir, para un México mucho más innovador. Si están aquí, claro, es porque cumplen todos los requisitos que acabas de explicar y que son importantísimos, especialmente en momentos como eso. Solo una última pregunta más, Michelle, antes de dar paso a nuestro primer video. ¿Qué busca generar Great Culture to Innovate en México? ¿Qué planes tienen de cara al futuro? Pues, mira, venimos a exigir, Eladio, a través de esta metodología, un estándar dentro de las organizaciones en México que realmente estén llevando más allá a sus culturas para realmente lograr esta competitividad, esta diferencia, esta disrupción que realmente se necesita hoy día para estar compitiendo en estos mercados tan retadores, ¿no?, yo te diría. Así que venimos a exigirles a las organizaciones a levantar este nivel de innovación a través de su gente y seguir poniendo en la mesa la importancia que tiene el capital humano en temas para innovar. Bueno, pues, vamos a ver el video para saber qué es Great Culture to Innovate. Gracias. 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 Buenísimo. Y entonces ahora, Nadio, platícanos un poco lo que significa y qué es para las empresas o la importancia que tiene estar en este tipo de rankings. Bueno, pues como decía ya un poco al principio, ¿no? Creo que hacerse una autoevaluación en tiempos como los actuales y saber dónde estamos parados en términos de innovación, pues puede ser el primer paso para poder mejorar, ¿no? Generalmente decimos que lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, pues este es un buen punto de partida. Como decías, temas importantísimos como la diversidad, por ejemplo, las dinámicas de equipo. Tenemos que asegurarnos de que la cultura no sea un obstáculo justamente para la innovación. Entonces creo que es fundamental la publicación de este primer ranking de las empresas más innovadoras de México que podrán encontrar en la edición de agosto de la revista Expansión y obviamente en todas nuestras plataformas digitales. Pues es como un punto de partida, es como una radiografía para saber no sólo cómo estamos nosotros como empresa, sino cómo nos ubicamos dentro de la industria. Y cómo nos ubicamos en el país. Entonces me parece que es muy importante y muy acertado que justamente sea este el año 2021 cuando aparezca la primera edición de este ranking en México. Muchísimas gracias, yo creo que pues bueno, ahora sí podemos dar un inicio a lo que es el ranking de menos de 500 personas, ¿no? Porque estamos divididos en dos, va al menos de 500, más de 500 y vamos a ir de atrás para adelante en las posiciones, ¿no? Así que yo creo que ya estamos prácticamente listos para darle ya la siguiente posición. Pues arráncate, Michelle, dinos cuál es la primera empresa más innovadora de México. No la primera, sino de atrás para adelante en el ranking de menos de 500 colaboradores. Buenísimo, Eladio. Pues mira, empezamos con Uber. Uber México. Adelante, con el video y las palabras del CEO, por favor. Comisión de la primera, con el video y las de la primera, con el video y las de la primera, con el video y las de la primera. Comisión de la primera, con el video y las de la primera, con el video y las de la primera. Comisión de la primera, con el video y las de la primera, con el video y las de la primera. Sin duda, el ingrediente clave que mueve a nuestra plataforma y a nuestra industria es la innovación. En Uber sabemos que para liderar el camino se requiere de una cultura emprendedora que se obsesione por satisfacer al cliente. Contar con un equipo diverso e inclusivo es fundamental para aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología y para seguir innovando con productos, servicios e iniciativas que se adapten a las necesidades de nuestro día a día. En este sentido, quisiera extender una felicitación a mi equipo y a todos los colaboradores de Uber que hacen posible que hoy estemos aquí. Muchas gracias. ¡Bravo! Pues muchísimas felicidades a Uber, sin duda una empresa bien innovadora, pero ahora nos vamos con la siguiente posición, la número 6, en la que está la American Chamber of Commerce. ¡Vámonos con el video! ¡Vámonos con el video! ¡Vámonos con el video! Pues muchísimas gracias Michelle, Eladio, por incluirnos en este ranking. La verdad es un tema que nos emociona muchísimo poder estar dentro de las empresas más innovadoras. Gracias, Great Culture to Innovate y Expansión. La verdad es que este es un proceso que nosotros iniciamos hace poco más de un año a través de la certificación de Great Culture to Innovate. Y les diría que fue un proceso increíble porque más allá de haber obtenido este distintivo, estuvimos en un proceso que nos ayudó a conocer mucho más de nosotros y entender mucho más cómo está formado el equipo de Amtam y entender cómo podemos mejorar y qué cosas genuinamente contribuyen a que Amtam pueda seguir siendo una organización innovadora en el tiempo. Entonces, pues este es un reconocimiento, la verdad, para todo el equipo que somos parte de esta organización. Estamos felices de poder seguir en este proceso y seguir contribuyendo junto con nuestro socio Great Culture to Innovate a generar espacios más innovadores y en este proceso, pues que resulten en organizaciones y en empresas más competitivas, más inclusivas, más resilientes, por supuesto, y más competitivas. Muchísimas gracias de nuevo y felicidades por esta iniciativa. Ahora le damos el siguiente lugar a BTG con la posición número 5. Corre video, por favor. Muchas felicidades. Corre video, por favor. Corre video, por favor. Corre video, por favor. agradecer a Great Culture to Innovate por el reconocimiento, el cual ha resultado muy enriquecedor y de gran aprendizaje. Nos enorgullece formar parte de las mejores culturas de innovación en México. Como emprendedores, sabemos que la innovación, además de las personas, son los componentes más importantes del negocio. Cada día se generan nuevas ideas en el mundo empresarial, se crean productos que antes no existían y se ejecutan nuevas tecnologías y servicios. En el caso de nuestro sector, los seguros, es imprescindible definir e implementar la innovación constante, de acuerdo al ritmo de las nuevas tendencias y las expectativas de los clientes, así como los riesgos emergentes. En BTG, reconocemos y agradecemos la diversidad y dedicación de nuestro equipo, que con los diferentes pensamientos surgen ideas que son la base para hacer esto posible. Nuevamente, mil gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues muchas felicidades a BTG y ahora nos vamos con la posición número 4 en CIRSA. Vamos ¡Gracias! 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 to Innovate y en especial a Michelle por el seguimiento que nos ha dado con este proceso de evaluación y certificación. Para nosotros es importantísimo formar parte de este grupo selecto de 23 empresas que inauguran prácticamente el ranking. Es un orgullo para nosotros formar parte de este grupo. Nosotros estamos convencidos de que el intraemprendedismo es importante para la creación de nuevos productos, pero también nosotros consideramos que es muy importante que sepamos que no siempre la creación de un nuevo producto es un proceso de innovación. Hay muchas maneras de innovar en la empresa. Podemos innovar en nuestros métodos organizacionales, podemos innovar en nuestros procedimientos y cualquier modificación que le hagamos precisamente ya es una innovación. Nosotros somos administradores de riesgos certificados internacionalmente y desde esa perspectiva de la administración de riesgos utilizamos muchas herramientas para identificar áreas de oportunidad, platicando siempre con los clientes porque estamos convencidos de que los clientes conocen mejor su negocio que cualquier otro y ellos son los que nos podrán dar esas oportunidades de identificación de áreas de oportunidad. Gracias, Michelle, de nuevo. Gracias a todos y en especial, en particular, gracias a todos los colaboradores de Exirsa por su cooperación en este proceso y en este proceso de evaluación que queremos que sea constante, continuo y de mejora todo el tiempo. Muchas gracias, de verdad. Y ahora estamos entrando ya al top 3 de este maravilloso ranking de menos de 500 empleados de Great Culture 89 y le vamos a dar la bienvenida al tercer lugar a Endeavor México. Muchas felicidades. Gracias. 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 Estamos muy emocionados de participar en el primer ranking de Great Culture to Innovate con expansión que premia a las organizaciones que estimulan y fomentar la innovación. Para nosotros, Endeavor, una organización de, por y para los emprendedores que tiene dos décadas, que los acompaña, los observa, los guía y los escala. Era una evidencia tratar de ser su fiel reflejo de ser un ente disruptor, un ente innovador, un ente que se atreve a desafiar el estatus quo. Y por ello, de verdad que me honra mucho participar en este ranking y también quiero agradecer a todo el Team Crazy, que es el nombre de nuestra tribu, que son quienes hacen que esta organización pueda ser plural, pueda ser diversa y que permita la innovación dentro de nuestra organización. Así que muchísimas gracias a ellos, a ellas y un gran honor ser parte de este reconocimiento. Bueno, pues ya estamos a punto de conocer quién ganó como mejor empresa o la empresa más innovadora de México en la categoría de menos de 500 empleados. Pero, como dice Michelle, estar en el top 3 ya es un gran logro y les voy a enseñar quién está en la posición número 2 y es Metco. Vamos con el video. Hola, mi nombre es Edurne Balmori, soy la directora general de Metco. Metco, empresa mexicana líder en soluciones endulzantes, donde ofrecemos un endulzante para cada estilo de vida con todos nuestros productos, como lo son Azúcar BC, marca que posicionó a la empresa en la industria hace más de 25 años como expertos en la generación de productos innovadores y de bajo contenido calórico. Esvetia, punta de lanza en los endulzantes del segmento de stevias, gracias a su patente de co-cristalización, donde se logra un equilibrio perfecto entre dulzor y sabor. Mascavado Genuino Metco, conserva el delicioso sabor, color y aroma característico de la miel de caña. Sweet Cero, endulzante elaborado a base de sucralosa. Y Monquia, línea sin calorías, hecha a base del endulzante natural, fruto del monje. Nuestro esfuerzo en la igualdad de oportunidades y equidad de género nos ha llevado a que el 64% de nuestra plantilla sea encabezado por mujeres y que hoy seamos considerados una de las mejores empresas para trabajar en México. Metco, generando ideas para endulzar tu vida. Como Metco, estamos muy emocionados de ser parte del ranking de innovación y contar con la certificación de Great Culture to Innovate afianza la misión de la empresa para ser cada vez la mejor versión de nosotros mismos, crecer, mejorar y ser generadores positivos de cambio. Ahí es donde creemos que está la clave. Innovar es trabajar para ser cada vez la mejor versión de ti y con ello tener un impacto en el entorno. La innovación en Metco es un pilar fundamental no solamente de la misión de la empresa y la visión, sino es parte de nuestros valores y parte de la cultura que queremos tener con todos nuestros colaboradores. Felicito a todos los que pertenecemos a la familia Metco por su espíritu innovador y por su búsqueda constante de hacer cada vez mejor las cosas. Muchas gracias. Y ahora estamos listísimos para dar la noticia de este primer lugar. Aunque todas estas organizaciones son fabulosas y grandes empresas para innovar, pero queremos dar una gran felicitación especialmente a María Arisa por este primer lugar para Viva, de menos de 500 colaboradores con Great Culture to Innovate. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Viva y muchas gracias por estar aquí con nosotros. El mundo ha cambiado. México ha cambiado. Estamos viviendo tiempos nuevos. Tiempos en los que la competencia, tres años después, ha sido benéfica para el mercado bursátil. Tiempos en los que Viva ha sido el jugador fundamental, esencial, indispensable en la aceleración del dinamismo del mercado de valores en México. Tres años y esto es lo que hemos hecho. Operamos con la mejor tecnología del mundo y generamos una mejora continua en todo el proceso. Apostamos a la innovación y nos posicionamos como la bolsa de valores más tecnológica y confiable del país. Y una de las más veloces a nivel mundial. Hemos introducido el nuevo índice Futsi Viva, una nueva visión de modernidad y representatividad. Provocamos un mayor interés de las empresas medianas por ser públicas. Colaboramos con todas las casas de bolsa en la profundización y desarrollo del mercado bursátil mexicano. Mejoramos el servicio que ofrecen las bolsas de valores y se han disminuido las tarifas por sus servicios, incluyendo los de la otra bolsa. Y eso no es todo. Activamos la promoción del mercado a través de medios de comunicación, con decenas de miles de notas en medios impresos. Entrevistas en radio y televisión. Participación en más de 300 foros. Ampliamos la oferta de productos de comunicación con el primer podcast dirigido al análisis económico financiero. Análisis Viva. Y el primer podcast en español dedicado exclusivamente a temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG. Y una fuerte presencia de contenidos en redes sociales. Y aún tenemos más. En estos tres años, Viva ha obtenido un fondeo para nuestras emisoras por más de 200 mil millones de pesos. Terminamos con una sequía en ofertas públicas de acciones y hemos listado la primera OPI de energías renovables en América Latina. En nuestros primeros tres años, alcanzamos un récord de operación de mercado con el 15.8% en la operación mensual y días históricos de hasta 58% de la participación de mercado. Hemos logrado el 100% de disponibilidad de mercado, lo que ha permitido tener una negociación continua en horarios de operación. Así han sido los primeros tres años de Viva. Creciendo, innovando, emocionando. Y además, comprometidos con la educación financiera y bursátil en México. Instituto Viva, una oferta imponente con más de 55 programas educativos a nivel nacional, dirigidos a empresarios y nuevos inversionistas. Embajadores Viva Universitarios Mediante nuestra comunidad de 200 universitarios, hemos impactado a más de 750 mil personas. Difundiendo, ampliando y democratizando el conocimiento del mercado de valores. En Viva, queremos seguir construyendo un mejor México. En el más amplio sentido. Y nuestro compromiso social se refleja en el índice Futsi for Good Viva, siendo el primer índice en México con un estándar a nivel global de empresas que cumplen con requisitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En Viva, acercamos la tecnología y la información a quienes lo requieren. Por eso lanzamos Viva Cloud, el sistema a través del cual nuevos jugadores pueden acceder a la información bursátil en tiempo real con la inmensa seguridad que da hacerlo a través de Viva. Celebramos tres años. Contribuimos al crecimiento del 100% en el número de cuentas en casas de bolsa, alcanzando más de 1.3 millones al cierre del primer trimestre del 2021. Un aumento que no había sido visto de ninguna forma en la última década. Y todo esto con el mejor talento humano al servicio del mercado. Al servicio de México. Viva. Tres años. Compitiendo. Ganando. Creciendo. Hola a todos. Mi nombre es María Arisa. Soy directora general de la Bolsa Institucional de Valores Viva. Quiero expresar mi mayor y más sincero agradecimiento a Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate. A Eladio González, editor general de Grupo Expansión. Y a todos los integrantes de sus equipos por este honroso reconocimiento y certificación que nos otorgan el día de hoy a Viva. Aparecer en este ranking es un enorme honor para todos los que colaboramos en el Viva. Un reconocimiento que se le da a nuestra institución por ser hoy la bolsa más tecnológica, más innovadora de México y una de las más veloces a nivel mundial. Dadas las condiciones actuales y el alto grado de competencia que vivimos, las empresas que no estén fuertemente orientadas a innovar posiblemente estén orientadas inclusive a cerrar o a tener grandes desventajas competitivas. Se debe dejar de lado lo tradicional y comenzar a invertir en una mayor innovación y tecnología. Con esta visión que nos caracteriza aquí en Viva, seguiremos persiguiendo nuestro objetivo de desarrollar y profundizar el mercado bursátil mexicano. En Viva estamos comprometidos con la innovación y en ese sentido abiertos a escuchar y a tomar en cuenta el punto de vista de cada uno de los miembros y participantes de este increíble equipo y talento que tengo el orgullo de dirigir. Porque son las personas las que llevan a la innovación adentro de una empresa. Un equipo incluyente en todos los sentidos permite tener un abanico más amplio y enriquecedor, capaz de encontrar soluciones y oportunidades nuevas, creando así un ambiente propicio para generar mejores soluciones en la industria en la que hoy nos desarrollamos. Me encuentro muy feliz, muy orgullosa, muy honrada por poder apoyar, coadyuvar en este crecimiento, tanto al interior de nuestra organización, como lograr que haya esta semilla de mayor innovación de nuestras propias empresas mexicanas. Felicito a cada uno de los integrantes de nuestra bolsa, el esfuerzo y el trabajo de cada uno de ellos en búsqueda de estos ideales y valores que justamente le permiten a Viva el día de hoy obtener este importante logro. Y me gustaría tal vez concluir con un mensaje final para todas las empresas innovadoras que lograron entrar en esta primera edición de este ranking y que nos acompañan en esta ceremonia. No descarten el mercado público como medio de fondeo, salir a la bolsa a través de Viva está alineado con la innovación y obviamente pues está alineado con un proyecto de crecimiento a mediano y a largo plazo. No hay nada como apostar a los inversionistas, como apostarle a las empresas a este crecimiento, a este desarrollo a través del sector y obviamente pues colaborar en ese sentido, en mejorar y obviamente crecer en estos momentos que México tanto necesita. Anímense, Viva está aquí feliz de recibirlos y por supuesto feliz y honrado de recibir este reconocimiento el día de hoy. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los demás. Bueno, pues qué felicidad la de María Arisa, directora general de Viva, por este reconocimiento como la empresa más innovadora de México en su primera edición. Michelle, ¿qué opinas? Sí, no, la verdad que aquí fascinados con los resultados. Como dijimos, todas estas empresas han hecho un extraordinario esfuerzo, Eladio, y creo que todas se merecen un gran festejo, ¿no? Pero muchas felicidades por María y Viva por su primer lugar en menos de 500 colaboradores. Bueno, pues sí, muchísimas felicidades a todos los que han formado parte de este listado, como dice Michelle, de menos de 500 colaboradores, pero ahora vamos a revelar quiénes son las empresas que se han clasificado como las más innovadoras de México de más de 500 colaboradores. Así es, Eladio, para la número 15 le damos la bienvenida a Polaris, Polaris México. Muchas felicidades. Viene video. Viene video. ¡Gracias! 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 Universidad de Suseo, pero vamos con la posición número 14, en la que se encuentra Banco Sabadell. Nos encontramos en un momento vital a nivel empresarial, económico y sobre todo personal, en el que los cambios de comportamiento, las nuevas necesidades e incluso el seteo de expectativas han hecho replantear los modelos de gestión. Es por esto que gran parte de las organizaciones ha migrado un enfoque People First. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha venido a reafirmar la relevancia de promover un ambiente de colaboración basado en la confianza y la agilidad, puntos que hoy se han vuelto cruciales para mejorar los niveles de comunicación, de reconocimiento y de feedback, como utilizando la tecnología como un facilitador que permite comunicarnos de distintas formas a golpe de clic. Desde Banco Sabadell los invitamos a invertir en la creación de situaciones laborales que hagan aprender y desarrollar habilidades a sus colaboradores, ya que esto les permite entablar una mayor cercanía con sus equipos. Quiero agradecer a Great Culture to Innovate por certificarnos a Banco Sabadell y a todos sus colaboradores en esta gran cultura para innovar. Nosotros en Sabadell y todos los empleados tenemos muy claro el objetivo de la innovación tecnológica, cómo nos ayuda a mejorar nuestro día a día y sobre todo de nuestros clientes, porque a través de la tecnología hemos encontrado el canal de comunicación para democratizar todos los servicios financieros de nuestros productos para alcanzar áreas donde no tenemos presencia. Esto sin duda ayudará a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos y dándoles servicios financieros donde antes no podríamos llegar. Equipo Sabadell, muchas gracias y equipo de Great Culture to Innovate, ya nos estamos preparando para la segunda emisión de este gran evento. Gracias. Y ahora le damos paso a esta gran empresa mexicana. Me encanta las empresas mexicanas que están haciendo un trabajo extraordinario en renovación, transformación, etcétera. Le damos el paso al lugar número 13 para Urrea Herramientas. Muchas felicidades. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Real. Soy el director general de Grupo Urrea División de la Urrea Herramientas. Quiero agradecer a Great Culture to Innovate por habernos invitado a participar en este extraordinario evento y todo este proceso que ha sido muy benéfico para nuestra compañía y para saber qué tanto nuestra cultura es una cultura de innovación. Para nosotros innovar significa crear valor, crear valor para alguien al quien le estamos ahorrando algo o le estamos dando algo extra por lo que ya estaba acostumbrado a recibir. En este caso, en particular, nuestro lema en Urrea Herramientas, siempre buscamos la innovación en tener procesos o productos más simples, más rápidos y más seguros. En eso centramos nuestra innovación y lo que queremos es tener una cultura que haga que nuestra innovación sea constante y sistemática. Es decir, tratamos de evitar tener una innovación esporádica, sino que todo nuestro sistema nos lleve a estar mejorando constantemente nuestros productos, nuestros servicios y nuestros procesos. Muchas gracias y esperamos el año que entra volver a estar aquí dentro del ranking. Y de una empresa mexicana a otra empresa mexicana en la posición 12, 20. Felicidades, vamos con ellos. Lo que tú tienes que preguntar cuando tú compras una vivienda es, principalmente, no es cuántos metros cuadrados y si te alcanza. Lo que tienes que preguntar es cómo está hecho el fraccionamiento y si el fraccionamiento va a tener plusvalía, si tiene la infraestructura, si tiene los agitamentos correctos, si tus hijos van a estar ahí bien, si tienes tus vías conectadas, si tienes tus vialidades. Para nosotros es importante poderte ofrecer esto que les estoy platicando y que realmente viva en una comunidad. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este Zoom. Muchas gracias a Great Culture to Innovative por incluir a 20 en el ranking de las empresas con mayor innovación en México. Es muy importante para nosotros, ya que desde el 2002 hemos estado trabajando fuertemente en estos temas y nosotros lo que vemos es que el 15% de la producción mundial, del PIB mundial, se va a producir en base a inteligencia artificial y todas estas tecnologías de conversión. Lamentablemente, pues el 1% se va a generar en América Latina y pues nosotros tenemos que empezar a innovar desde nuestro México y nuestra América Latina para poder estar compitiendo con todo lo que va a suceder a nivel mundial. Es muy grato para nosotros decirles que hemos trabajado más de 15 años en este tema y nuestra gente, nuestra promoción, nuestra cultura, nos hace que todos los días vayamos avanzando, no solo para eficientar y tener menores costos, sino para poder competir en el ámbito internacional. ¡Muchas gracias! ¡Listos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vinte, vinte, vinte! ¡Vinte, vinte, vinte! ¡Bravo! Estamos casi por entrar ya al top 10 de este ranking de más de 500, pero sin antes entrar ahí vamos a darle la muy bienvenida a KIO Networks en la posición número 11. Muchas felicidades a KIO y a todo su equipo. Es cierto, son días difíciles. En realidad este no es el futuro al que queríamos ir, pero las cosas inesperadas son las que siempre nos unen. Nos reinventamos y buscamos soluciones, porque así hemos sido siempre. Está en nuestro ADN y es un orgullo que nos hace decir, soy mexicano, soy latinoamericano, soy KIO Networks. No nos parecemos a nada ni a nadie. Nos gusta reír siempre, nos gusta celebrar hasta la muerte, nos gusta ser diferentes y lograr mejores resultados. Por eso, cuando se trata de crear, no hay quien nos gane. Y todo lo hacemos posible. Cuando hay que resguardar la información más importante de las empresas. Cuando hay que tener aplicaciones disponibles, rápidas y seguras. Cuando hay que construir dos centros de datos en sólo 75 días. Cuando hay que usar el centro de operaciones de seguridad más vanguardista de América Latina. Cuando hay que almacenar datos en las nubes más destacadas del mundo. Cuando hay que tener expertos certificados internacionalmente. Resguardo de datos, transacciones bancarias, soluciones innovadoras, interconexiones empresariales, videollamadas, gestión de infraestructura, automatización, inteligencia artificial, streamings, procesos financieros, ciberseguridad, compras en línea, soporte técnico, reinvención de negocios, ecosistemas digitales, nube privada, pública o híbrida, servicios más fáciles, intuitivos y seguros, soluciones tecnológicas empresariales y el sueño de tener una mejor sociedad. Esto es todo lo que podemos hacer juntos. Que gusto poder comunicarme con todos ustedes y en especial con mis compañeros en Grupo KIO. Es una ocasión especial porque el día de hoy nos incluyeron en esta prestigiada lista y no necesariamente a uno de nosotros, sino a todos nosotros. Porque la cultura que vivimos en KIO desde sus inicios ha sido una cultura que busca abrazar el cambio y con ello la innovación, que no es otra cosa que cambiar, cambiar constantemente y hacerlo de manera efectiva. Muchas veces la palabra innovación se usa tanto que suena ya un poco trillada. Sin embargo, cuando preguntas a las personas de una organización, si se sienten con la libertad de hablar y reconocen que son escuchados, si se sienten con la apertura de proponer ideas y de llevarlas a cabo, cuando verdaderamente logras medir eso, la palabra cobra otro significado. Y estamos muy contentos porque de alguna manera con este ejercicio del Great Culture to Innovate, en el cual nos sentimos muy contentos y muy honrados de participar, pues justamente fue eso, preguntarles a ustedes cómo se sentían y cómo reconocen ese concepto de innovación en el día a día de nuestra organización. Y bueno, pues afortunadamente salió muy bien, mucho mejor de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Y estamos muy contentos y quiero mandarles una felicitación a nombre de KIO Networks. Les quiero mandar un abrazo y una felicitación. Y mi reconocimiento porque es todo un honor y un privilegio poder formar parte de esta gran organización. Y ahora sí, entramos al top 10 de las empresas más innovadoras de México. Y esta no solo es una empresa mexicana, sino que es el primer emprendimiento en el país que ha alcanzado el nivel de unicornio. Estamos hablando de Kavak. Muchísimas felicidades. Vamos con ellos. En Kavak.com revolucionamos la compra y venta de seminuevos, pues compras autos garantizados y certificados. Si no te encanta, lo puedes devolver. Con los mejores planes de financiamiento y la tranquilidad de recogerlo en sucursal o recibirlo en casa. Y lo más importante, compras los momentos que vivirás en él. Entra a Kavak.com De parte del equipo de Kavak, quisiéramos primero agradecer a Great Culture to Innovate y a Grupo Expansión por la nominación. Agradecer también a todo el equipo de Kavakos y Kavakas que hacen de este negocio lo que es, en específico de esta cultura de innovación que nos representa. Para nosotros la innovación es una oportunidad de seguir creando, de seguir haciendo los procesos más eficientes, de seguir llevando a Kavak a ser una empresa de ejemplo en uso de datos y tecnología para darle una mejor experiencia a nuestros usuarios. Es un gusto para nosotros ser parte de este grupo de empresas innovadores y lo tomamos con todo el orgullo y la responsabilidad de seguir de esto adelante. Gracias. Y ahora vamos a darle el espacio a una gran empresa liderada por una gran mujer, Manpower Group. Bienvenido al lugar número 9 de Great Culture to Innovate. Más de 500 colaboradores. Muchas felicidades. Cuando los negocios necesitan personas. Manpower Group está ahí. Cuando el mundo del trabajo se encuentra en medio de una revolución. Cuando hay cambios y los negocios requieren soluciones. Cuando la economía fluye y el ambiente laboral tiene que ser más influyente. O el próximo candidato está a 7000 millas de distancia. Cuando es hora de innovar y hora de hacer lo correcto. Cuando el ritmo se acelera y el mundo necesita acción. Y se necesita de liderazgo. Cuando recibes actitud con los brazos abiertos. Cuando el mundo quiere respuestas sobre el futuro del trabajo. Y el futuro de los trabajadores. Manpower Group está aquí. Agradecemos al equipo de Great Culture to Innovate por reconocer a Manpower Group, México, Caribe y Centroamérica como una de las empresas más innovadoras de la región. Para nosotros la innovación definitivamente va de la mano con la diversidad y la inclusión. Sabemos que en un mundo global, con mercados diversos, nuestro talento es la piedra angular para detonar nuevas ideas en todas las áreas y niveles de la organización. Desde procesos administrativos, marketing, servicio, entre otros, innovar es nuestro motor para el crecimiento, progreso y cambio. Una cultura de innovación en nuestra organización es lo que nos permite sumar valor a nuestros clientes y candidatos. Mantenernos a la vanguardia es nuestra diferenciación y ventaja competitiva en un mercado obviamente cambiante. Y es por ello que en nuestra organización seguimos comprometidos con el desarrollo de la fuerza laboral del mañana y en la construcción permanente de nuevas habilidades. agradezco de igual manera a todo mi equipo por ser parte obviamente de este gran logro y como siempre cierro en mis premiaciones, parte de nuestra cultura es el de We Power, The Future of Work. Muchísimas gracias. Y seguimos escalando posiciones hasta la número 8 donde se encuentra HDI Seguros. Muchísimas felicidades. Vámonos con ellos. Somos HDI Seguros, una compañía humana, digital e innovadora. Humana, porque somos una empresa de personas para personas y queremos que tú y los que más quieres estén siempre seguros. digital, ya que usamos la tecnología para brindarte a ti y tus seres queridos una protección integral en todo momento. Innovadora. Pues buscamos nuevos caminos para crear productos y servicios que cubran tus necesidades y excedan tus expectativas. Más que una aseguradora, somos tu compañía. Por eso seguimos y seguiremos innovando para que tú hagas realidad tus sueños mientras nosotros los protegemos. Muy contento de participar y de iniciar esta travesía con Great Culture to Innovate, donde para nosotros ha sido un elemento fundamental para tener una visión más clara de cómo podemos apuntalar y ayudar a este desarrollo de la innovación de la compañía. Para nosotros como HDI nos consideramos una empresa humana, digital e innovadora, donde definitivamente lo primero siempre van a ser las personas. La tecnología a través de lo digital nos da un potencial enorme de lo que se puede hacer en el futuro. Y con esto, entre la suma de las personas y la tecnología, la innovación es la base del desarrollo a futuro y estos tiempos que demandan cada vez más esta innovación constante. Entonces, para nosotros es muy importante estar en el ranking de empresas de más de 500 colaboradores. Eso para nosotros fue una gran noticia y nos entusiasma mucho. Y sobre todo, la participación de los colaboradores, donde estamos convencidos que gracias a las personas se genera la innovación. Tenemos elementos, metodologías, muchas cosas que nos ayudan, pero sin duda el elemento fundamental son las personas. Así que agradecer a todo el equipo de HDI y sobre todo a Great Culture to Innovate el seguir impulsando y creyendo en que se puede ayudar y sobre todo apalancar a las compañías y la innovación. Así que gracias y suerte para todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, HDI! ¡Bravo! ¡Bravo, HDI! ¡Bravo! ¡Bravo, HDI! ¡Bravo! ¡Bravo, HDI! ¡Venga, equipo! ¡Gracias! ¡Bravo, venga! Y ahora le damos la bienvenida al Banco Afirme en la posición número 7. Muchísimas felicidades, Afirme. En Afirme, estamos muy contentos por haber sido reconocidos como una empresa innovadora. Esto es porque nos importa brindarle lo mejor a cada integrante de la familia Afirme, ya que su evolución y crecimiento continuos nos hacen mejores cada día. Por eso, nos hemos enfocado en crear una cultura que fortalezca la colaboración de cada individuo, en donde creamos oportunidades, apoyamos su proceso y mejoramos cada experiencia. Lo hacemos posible gracias a cada uno de nuestros pilares organizacionales que nos permiten continuar innovando y trabajar de cerca en el desarrollo de todos. Al mismo tiempo, vamos más allá de lo convencional con nuestros programas de mejora continua, conocemos las ideas y pensamientos de nuestros colaboradores. Para todos nosotros, es importante llevar a Afirme a un futuro innovador. Nuestro modelo es exitoso gracias a que somos constantes en nuestra capacidad de transformación y en poder ver el mundo de hoy. ¡Somos una empresa innovadora! Afirme, el banco de hoy. Gracias a Great Culture to Innovate por la certificación y a Grupo Expansión por hacernos partícipes del ranking de las empresas más innovadoras de México. El día de hoy, me es muy grato saludarles y compartirles que gracias a la constancia y capacidad de transformación que hemos implementado, Afirme, el grupo financiero está siendo reconocido en el ranking de las empresas más innovadoras de México. Quiero felicitar a todo el equipo por el trabajo y esfuerzo que diariamente realizamos para el logro de los objetivos de nuestra organización. Sin su empeño y perseverancia, no sería posible obtener reconocimientos tan importantes como el es el presente. En Afirme, hemos trabajado en atender nuestro plan de negocios al construir una cultura alineada a nuestra misión y valores, que son los pilares fundamentales de nuestra organización. A la misma, hemos sumado un proceso de innovación y transformación tecnológica en los últimos años. Lo anterior nos ha permitido desarrollar y formar talento con un sentido de familia y colaboración efectiva. Esto fortalece el logro de nuestras metas individuales y de grupo. Agradezco mucho su apoyo y dedicación. Gracias por dar siempre lo mejor de ustedes. Banca Afirme, el banco de hoy. ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Bien! Pues muchas felicidades Afirme y ya vamos por la posición número 6 en la que se encuentra otra gran empresa Eden Red. Muchísimas felicidades. ¡Vamos con ellos! Todo comenzó con un pedacito de papel. Un ticket. Eso fue lo primero que usamos para conectar a los restaurantes y a los trabajadores. desde entonces nosotros los Eden Reders nunca paramos. Conectando aquí, conectando en todos los continentes. Comercios, consumidores, empresas y autoridades públicas. Nosotros hacemos que las conexiones sucedan, pero más importante, logramos que sean relevantes. Hoy son efímeras. Nosotros las hacemos perdurables. Muchas son inseguras. Nosotros construimos confianza porque se trata de compartir el momento, la alegría de un regalo, un día más sencillo en el trabajo, mayor libertad al conducir, nuevos invitados al restaurante. En Eden Red creemos en la fuerza imparable de las grandes conexiones. Las canalizamos para fortalecer empresas y desarrollar soluciones incluyentes. Creamos ecosistemas locales que generan mayor bienestar y desarrollo. No solo para las personas, también para nuestro planeta. Mejores vínculos mejoran la vida. Nosotros les damos un propósito, fomentar el progreso. Existe mucho más que podemos lograr con soluciones inteligentes para acompañar a las personas en su trabajo con la alimentación, la movilidad, las recompensas y los pagos. Hoy nos vemos diferentes a medida que adoptamos nuevas tecnologías. Aún así, siempre seremos un pasaporte para compartir grandes historias. Al convertir relaciones en valor, nuestro planeta y las personas ganamos. Esa es nuestra razón de ser. Enriched Connections for Good. A nombre del Comité de Dirección de Enred en México y de las tres unidades de negocio presentes aquí, quiero expresarles mi agradecimiento y el gran orgullo que sentimos por participar en este ranking de Great Culture to Innovate junto con Grupo Expansión. Es un honor para Enred haber participado desde el principio en este nuevo movimiento, en este ranking que vamos a impulsar en México la innovación. Esta posición es el resultado de cuatro décadas de innovación en México, un trabajo arduo de todos nuestros colaboradores en la escucha de nuestros clientes y tratando de desarrollar soluciones que excedan las necesidades de ello. Quiero también aprovechar para reconocer y agradecer a este grupo de colaboradores que todos los días dedican todo su empeño en innovar y poner nuestras soluciones en la punta, lo cual nos permite continuar con una posición de liderazgo en el mercado y satisfaciendo cada vez a más clientes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aquí entrando ya a este top five nada más y nada menos con esta gran empresa que además fue la primera certificada en México. Quiero mandarle un gran saludo a Piero Eduardo Manrique por esta felicitación y muchas gracias por la confianza en participar en Great Culture en la intersección de salvar y sostener vidas. En algún lugar más allá del pensamiento tradicional, más allá de los tratamientos estándar, hay un punto donde converge en el lugar donde hemos estado con el lugar al que fuimos conducidos. Es donde la innovación que salva y sostiene vidas se encuentra con los proveedores que lo hacen posible. Donde nuestra capacidad para manejar la enfermedad se expande para llegar a los pacientes con opciones limitadas. Donde abordamos las complicaciones antes de que pongan en riesgo la vida. Donde no sólo tratamos enfermedades sino que también descubrimos formas más inteligentes de prevenirlas. Un lugar donde la pasión por servir a los pacientes, a la comunidad y al entorno se funden con nuestro compromiso de contribuir a mejorar la vida de las personas. Este es nuestro lugar donde nos juntamos para escribir nuestro mejor capítulo como una compañía visionaria que opera en el Centro del Cuidado de la Salud. Esta es la intersección de nuestras posibilidades más audaces. Este es Baxter. Hola, mi nombre es Piero Novello. Soy el director general de Baxter para América Latina. Hoy, colaboradores de México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá, estamos conectados de forma virtual para celebrar que Baxter es una de las 24 empresas más innovadoras, de acuerdo con el listado de Great Culture y Grupo Expansión. En Baxter, la innovación es clave para desarrollar productos, servicios y terapias de altísima calidad. Es la fortaleza que nos permite ofrecer a los profesionales de la salud soluciones cada vez más simplificadas y personalizadas para ayudarles a salvar y sostener la vida de miles de pacientes. Estamos convencidos de que la innovación constante se construye desde el talento, desde el liderazgo y desde la cultura de la organización. Y así lo hemos hecho a lo largo de nuestros 90 años de historia en todo el mundo. Por eso, en 2020 fuimos la primera empresa que logró obtener el reconocimiento Great Culture to Innovate en México, Centroamérica y el Caribe. Este logro no hubiera sido posible sin nuestros colaboradores. Ahora, junto a ellos, los invito a descubrir en qué lugar de Ranky estamos. ¡Bravo! ¡Báxtel! ¡Somos Báxtel! ¡Somos Báxtel! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, y felicidades a Báxtel no solo por esa posición número 5, sino por haber sido la primera empresa en México en certificarse como Great Culture to Innovate. Pero seguimos avanzando y ya estamos en la posición número 4, donde encontramos otro banco. ¡Gentera! ¡Vámonos con ellos! Nacimos con el sueño de llevar oportunidades de desarrollo a las personas. Hemos evolucionado de una organización de la sociedad civil a un grupo de empresas que impulsan los sueños de sus clientes a través de soluciones financieras con sentido humano. En México, Perú y Guatemala. Llevamos nuestros modelos comerciales, innovadores, eficientes y rentables al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Confiamos en ellas y en sus capacidades para crecer, autorealizarse y ser mejores. Nuestros clientes son personas que se esfuerzan día a día por el bienestar de sus familias y juegan un papel relevante en la economía de sus comunidades. Nuestros colaboradores, que se distinguen por su vocación de servicio, acompañan a nuestros clientes en la adopción y uso de nuestros servicios financieros, que son créditos, seguros, ahorro, canales de pago. Llevamos los servicios financieros hasta las comunidades de nuestros clientes, brindándoles un servicio conveniente. Con la persona al centro de nuestras acciones, incorporamos los principios de protección al cliente en nuestra operación y brindamos educación financiera. Trabajamos de la mano con el ecosistema emprendedor en el desarrollo de nuevos modelos de negocio a favor de la inclusión financiera. Utilizamos la tecnología como una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, mejorando así la experiencia de nuestros clientes. Nuestro compromiso social nos lleva a realizar acciones que contribuyen a mejorar el entorno de clientes, colaboradores y comunidades. Aspiramos a empoderar a 10 millones de personas atendiendo sus necesidades financieras con sentido humano. En Gentera, impulsamos los sueños de nuestros clientes. Hola, estamos felices de recibir este reconocimiento como una empresa innovadora. Ser acreedores del Great Culture to Innovate nos motiva a continuar mejorando en nuestras estrategias de transformación, tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores, ambos piezas angulares de Gentera. Innovar nos permite como sociedad caminar a pasos firmes y agigantados para construir un espacio más justo, más inclusivo. Nos motiva a ver que a través de herramientas tecnológicas hemos logrado ir más allá de lo convencional, sin dejar el trato cálido y humano que siempre nos ha caracterizado. Parte fundamental de la innovación es la diversidad, un catalizador con el que cuenta Gentera, la mezcla de ideas, estrategias diversas y acciones concretas han hecho que el resultado sea favorecedor para todos y logremos este tipo de reconocimientos. Muchas gracias al Great Culture to Innovate por este reconocimiento. Gracias por supuesto a todos nuestros colaboradores y seguiremos innovando en equipo y en pro de la sociedad. ¡Venga, gentera! ¡Venga, gentera! ¡Felicidades! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues aquí estamos ya para darle espacio a las tres primeras organizaciones de este ranking de más de 500 y para darle la muy bienvenida al tercer lugar contigo. Muchas felicidades. Hoy quiero contarte una historia que estoy segura reconocerás como la tuya. Siempre me ha preocupado la gente que me rodea, la que es cercana a mí y la que veo pasar por la calle. ¿Cómo puedo ayudarlos para alcanzar sus sueños? Y así llegué contigo, soñando con poder ayudar a todas aquellas personas que solo necesitan que alguien crea en ellas para salir adelante, que las escuche y las entienda y sobre todo les brinde ese voto de confianza que a veces hace falta. El camino ha sido toda una gran aventura. Contigo, las clientas, mis compañeros y yo hemos venido creciendo juntos y nos hemos convertido en formadores todos juntos. Hemos pasado por la alegría de ver cómo nuestra empresa venía creciendo en sucursales, en clientas y cómo cada vez más nos veníamos ganando su confianza y nos permitían entrar en sus vidas y en sus historias. Era increíble ver cómo con pocos podíamos llegar a tanto. Hemos pasado también por momentos muy retadores cuando se hicieron nuestras primeras fusiones, momentos importantísimos para todos pues nuestra familia crecía y el talento y la pasión de más personas se unía con nosotros. También hemos pasado por tristezas y frustraciones cuando a pesar de todo nuestro esfuerzo las cosas no salían como queríamos, cuando alguien muy querido nos dejaba o cuando nos equivocamos pensando que hacíamos lo correcto tuvimos que reconocer nuestros errores y generar cambios inmediatos para reinventarnos y seguir adelante. El propósito de acompañar a nuestras clientas se hizo cada vez más latente. Nuestro sueño llegaba cada vez a más personas. Esto nos permitió no solo contar con una gran marca sino con un grupo firme en cumplir con nuestra misión de cambiar vidas. Así fue como nació Contigo Acompañamiento con Propósito Social conformada por Contigo Grupales e Individuales Fundación Contigo Conmigo Vales Dinero Mágico y recientemente Somos Uno. La familia crece y todos crecemos con ella. Pero lo más importante es que siempre hemos estado juntos. Hemos llorado con nuestros clientes y colaboradores ante la pérdida de seres queridos o bienes materiales que los han dejado sin nada. Hemos visto cuando alguien cae y se desmorona y hemos estado ahí para cuidar al que cuida. Hemos atravesado zonas inundadas por los huracanes para llevar despensa que el malo necesita porque sabemos que no tienen a nadie más. Juntos hemos cooperado para apoyar a quien ha perdido todo su patrimonio en alguna inundación. Hemos salido con caravana de víveres para apoyar a quien en algún temblor ha perdido su casa. Hemos hecho desayunos para quienes esperan impacientemente alguna buena noticia en un hospital y hemos estado de pie. Me siento orgulloso de acompañar a los seres que se han mantenido cerca de nuestras clientas sin abandonarlas ni un solo momento en la pandemia que estamos viviendo. Somos de las personas que no abandonamos a quien nos necesita. Somos de los que arriesgamos todo por los demás. Somos seres humanos de un gran corazón. Así es como en estos 10 años he aprendido que puedo disfrutar de mi trabajo haciendo parte de mi familia de él. Generar confianza en otros para dejar en mí responsabilidades que no sabía que era capaz de soportar. Sensibilizarme al ver el espíritu de las personas por ayudar a otros. Contagiarme de la valentía y ganas de hacer que las cosas sucedan por la gente tan apasionada con la que he trabajado. Retarme y haber sido retada por personas muy exigentes para dar un servicio espectacular y hacer más con menos. Cuidarme, perdonarme, motivarme, no temer a dar mis puntos de vista, a levantarme una y otra vez cada vez que las cosas no salían como yo esperaba. ¿Cuántos sueños se pueden cumplir en 10 años? Todos aquellos que nuestro corazón nos permita. Sigamos juntos construyendo nuestra historia, creciendo y sobre todo llenando nuestros corazones de aprendizaje que nos permitan trascender. Esta no es solo mi historia, es la historia de todos los que hemos construido contigo en estos 10 años. Gracias. Hola, soy Alan y estamos súper emocionados por nuestro lugar en el ranking. Nos sentimos muy, muy orgullosos de habernos posicionado así y muy, muy comprometidos de seguir trabajando para romper barreras y para seguir avanzando en la creación de una cultura de innovación que le permita a todas nuestras gentes sacar lo mejor de sí y ponerlo al servicio de todos los demás. En Contigo nos dedicamos a cambiar la vida de las personas y una manera en la que lo logramos es creando los medios para que nuestros colaboradores construyan un mejor futuro para todos. Muchas gracias por este lugar y cuenten con que seguiremos trabajando de manera incansable por hacer de Contigo un great culture to innovate y por seguir empujando las barreras para ser siempre la mejor opción para la gente talentosa y comprometida que trabaja para servir a los demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Contigo 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 y ya estamos llegando a la parte más alta del ranking de las empresas más innovadoras de México en la categoría de más de 500 colaboradores y en la posición número 2 se encuentra Ingram Micro vámonos con ellos muchas felicidades con ellos Gracias. Hola, antes que nada, quiero agradecer a Great Culture to Innovate por la certificación que acabamos de obtener. Como sabemos, en México es imperativo el tema de innovación. Cada vez más necesitamos nuevas soluciones a la problemática que este país está enfrentando. Y en Ingram, esa no es la excepción. Vivimos una cultura constante de innovación, apoyada en resultados y en la imaginación. Y además, todo esto soportado por la diversidad de talento que tenemos a través de la empresa. Nuestros equipos constantemente están buscando nuevas soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Y también internamente estamos viendo cómo fortalecer y apoyar a nuestros asociados a desempeñar una mejor labor dentro de la empresa. Así es que nuevamente, gracias a Great Culture to Innovate. Y gracias y felicidades a todo nuestro equipo de colaboradores por haber alcanzado esta certificación. ¡Talento Ingram! ¡Talento Ingram! ¡Talento Ingram! ¡Cumpliendo con la promesa tecnológica! ¡Bien! ¡Gracias! Ahora sí, Eladio, ya llegó el momento para revelar esta gran posición para la número uno. Una super empresa mexicana que además conozco hace tantos años. Una gran felicitación para Interprotección y a todo su equipo. Muchísimas felicidades. Interprotección y a todo su equipo. ¡Gracias, presidente! ¿Cómo lo hemos hecho? Estando a tu lado cuando más lo necesitas. Después de vivir la época más incierta y transformativa de la historia, nos hemos dedicado a romper por completo el modelo de la industria de los seguros. A través de la tecnología, flexibilidad e innovación, Para solucionar tus problemas, hemos alcanzado una transformación digital completa. Llegando a más de 100 países, 5,000 clientes corporativos y más de 300,000 clientes digitales, hemos logrado resolver en cuestión de minutos lo que antes tomaba semanas. Somos la nueva forma de asegurarte y le quitamos lo complicado al proceso completo. Rediseñamos los seguros. Nuestros más de 700 colaboradores se encargan de hacer toda tu experiencia más fácil y rápida. Es más, podrías contratar uno de nuestros servicios en lo que termina este video. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¡Súper! Colocamos más de 29 millones de pólizas anualmente y apoyamos a más de 140,000 personas. No importa quién seas, tampoco a qué te dediques, te podemos cuidar a ti, a tu familia, a tu coche y a tu empresa. Además, aseguramos desde un celular hasta un satélite. Hemos alzado nuestra voz más que nunca. Porque queremos estar presentes en cada momento de tu vida. Tenemos nuevos programas y productos digitales. nuevos patrocinios, convenios y plataformas digitales. Este año generamos 4.2 millones de visitas, 132 millones de impactos y más de 26.5 millones de impresiones. La pandemia nos ayudó a crecer. Nos transformamos tecnológica y humanamente para llegar a ti y estar contigo en cualquier momento. Para cuando más nos necesites, estemos a un solo clic, llamada o chat a distancia. Somos Interprotección. Personas imparables, innovando y reinventándonos para darte tranquilidad. Y que así, disfrutes de lo que más importa. Interprotección. Seguro, seguro. Para mí y para todo Interprotección es un orgullo y un placer formar parte de las empresas ranqueadas en expansión como Great Culture to Innovate. Ha sido un proceso increíble que hemos venido desarrollando de la mano a través de la certificación de Great Culture to Innovate con todos nuestros colaboradores y todas nuestras estrategias que hemos venido implementando durante todos estos años en el presente y las que nos proyectan a futuro. Es importantísimo poder capitalizar en estos momentos tan complejos todas las estrategias innovadoras. Pues, a través del reto que nos presenta la pandemia, nos ha permitido y nos ha obligado a nosotros como personas, como empresa, como sociedad, forzarnos a innovar y a ver hacia el futuro. Se ha roto el status quo y este status quo lo estamos construyendo y forjando todos los días de la mano con nuestros colaboradores. Esta certificación es el resultado del trabajo de todos y cada una de las personas que trabaja en Interprotección. Yo pienso que no solamente solidifica el presente que tenemos, sino que nos proyecta hacia un futuro súper prometedor que seguramente nos traerá más retos, pero también muchos más éxitos. Mil gracias. ¡Bravo! ¡Viva Inter! ¡Viva Inter! ¡Oh! ¡Viva Inter! ¡Viva Inter! ¡Viva Inter! Pues, bravo Interprotección y bravo a la Bolsa de Valores. ¡Viva! Bravo a todas las empresas que han participado y se han certificado en esta primera edición de las empresas más innovadoras de México que podrán encontrar en la edición de agosto de la revista Expansión y en la que hemos colaborado por primera vez con Great Culture to Innovate. Pero seguro que viene mucho más. Michelle, danos un mensaje, un mensaje de despedida. Así es, Eladio, pues, felices de celebrar el día de hoy este gran movimiento para México. No es menor hablar de estas empresas que están forjando esta innovación a través de su gente. Y, pues, los invitamos a todos los que quieran seguir participando y unirse a esta gran comunidad, Eladio, de Great Culture to Innovate, en conjunto con Expansión sobre las empresas más innovadoras de México. Pues, muchísimas gracias a ti también, Michelle, por ese gran trabajo. Muchísimas gracias a todos los invitados que han estado hoy con nosotros. Y gracias a todos ustedes por seguir este Expansión Live. Yo soy Eladio González y nos vemos al rato para hablar con algunos de los protagonistas de este listado. Por ahora me despido. Gracias. Gracias.